Llegamos aproximadamente entre 20 a 30 minutos subiendo, se supone que en la primera parte es pendiente, después sigue lo más que suave y antes de llegar a la laguna un poco de pendiente. Así es el camino en el principio, habiendo terminado el primer tramo llegamos a donde hay un portón y el camino, el que veníamos, tenemos que seguir el camino recto e ignorar ese portón, portón no, camino recto sí, en este tramo igual aparecen dos caminos que es ese y ese y tenemos que seguir derecho con este. a mitad de aquí camino encontramos un salto así que de hecho no lo había visto en fotos obviamente siempre ha estado no muy genial el sendero se separa y el acceso está fácil verdaderamente no sabíamos que existía una cascada en el lugar el sendero está muy fácil como ya le dije muy genial las vistientes acá están demasiado bonitas miren parece hasta selvático esto primera gran parada bueno y acá empieza a salir un poco más el sol ya vamos a tres cuartos de camino y en verdad lo que distrae bastante el estero porque tiene lugares muy espectaculares para tomarse fotos y el viaje en general ha sido súper fácil estamos escalando el último tramo y miren se ve esto que claramente no creo que no se puede acceder pero ahí está bajando el agua por la roca fantástico y acá estamos la última subida pero aquí vamos a intentar tomar las fotos pueden ver cómo cae el agua ahora el resto es bajada y la laguna ya bajando el río realmente tiene una cantidad de saltos dan ganas de bajar a todos pero realmente llegar ahí debe ser muy difícil y llegamos a los toboganes por fin aún falta la laguna bueno y estos son los toboganes nos quedan los últimos 400 metros y sigue la subida nos habíamos instalado en el lugar y ahora estamos cambiando de locación encontramos un lugar mejor con mejor vista hacia la laguna al amanecer buscamos una ruta alternativa a la laguna y buscando un mirador la verdad nos perdimos un poco en el bosque dimos vuelta entre el bosque alrededor de Dora y llegamos a este sector de la laguna que se ve el panorama se ve completamente distinto ahora estamos haciendo un sendero para ver la laguna desde la altura cada vez nos acercamos más al mirador que creemos que hay un mirador y bueno acá estamos en esta roca y se ve la laguna bueno y todo el entorno sumamente natural cada vez se puede observar más la panorámica del lugar no sé es súper genial la formación rocosa y todo eso mire lo que he encontrado aquí me encanta y bueno acá cada vez más alto hemos llegado a la cima bueno la verdad la vista está mejor un poco más abajo por el tema de acá los árboles y el arbusto dificulta un poco la vista en general igual les recomiendo que hagan los senderos que hay pero siempre guiados por los monolitos estas rocas que hay porque si no se pueden perder dado que el bosque en parte es muy alto y en un momento adentro no se ve mucho y como que no sabes para qué lado ir y ni dónde está el norte pero en general si la ruta está bien despejada por ejemplo acá tenemos de guía la laguna entonces sabemos que al momento de volver seguimos por la laguna y todo súper bien seguimos acá en la cima y vamos a explorar el resto de lo de las zonas que hay por ejemplo acá que se ve como un tipo de cañón y encontramos más flores no sé si les gustan las flores silvestres porque yo soy fan bueno sigo encontrando flores así que les voy a mostrar encontré estas dos preciosuras les voy a tomar una foto o sea un vídeo y seguimos acá tenemos que bajar ahí entonces ven las cartas así que seguimos acá bueno ya la vuelta del viaje volvimos a pasar a los toboganes que eso era lo que teníamos planeado y bueno son muy bonitos la verdad es que este río realmente tiene una cantidad de saltos pero casi incontables y mucho que tal vez no se puede acceder porque es muy difícil pero en general el río es muy genial es muy genial